Para los de la construcción, que siempre andan camellando Y todos esta canción, a los que se están chambeando Cuando llegan a la obra La mezcla hay que ir preparando Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos bangos? Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, todos creo que ya están curiosos o con esa intriga de saber qué vamos a realizar En esta ocasión, como pudieron ver en el título Vamos a hacer un día camellando como albañil Se da la oportunidad de, digamos, ir a trabajar o ir a ayudar o estar ahí en una construcción Entonces vamos a hacer básicamente un día cotidiano de un albañil Vamos a ver si aprendemos algo nuevo Así que de esa manera vamos a realizar básicamente este video Así que si quieres que haga otros videos camellando No sé, hayan diferentes cosas Déjame en los comentarios, dime, ¿sabes qué? Quiero que vayas a grabar un video un día camellando de tal cosa y listo Así que en esta ocasión vamos a hacer un día camellando como albañil La frase típica que ustedes ya conocen después de este pit de introducción ¡Empezamos! Buenas amigos, ahora sí ya estamos llegando al lugar específico del trabajo Vamos un poquito más, vamos a ver por acá Ya tenemos el cemento, la piedra, el macadá, el ripio, lo que es necesario Vamos a demostrar mis dotes de albañil ¡El macho! Bueno, tenemos que echar unos guantecitos Así que vamos a ver qué trabajo específico nos pone CreaVice Así que vámonos Vamos a empezar con la fundición Vamos a hacer un poco de mezcla Este muchacho me llena de orgullo De esta manera hacemos la mezcla en estos momentos Vamos a cargar unos carácteres Vamos a ir a guardar el diálogo Básicamente poco a poco el trabajo experimentando Cómo es el diario vivir De un albañil Así que vamos a abrir una pala Lo vamos a cargar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com